Hola amigos de Naturnatur, aquí estamos de nuevo con vosotros en este proyecto de colaboración que tenemos desde Tu Huerto Fácil con Naturnatur. Ya sabéis que habíamos prometido a Gloria que le íbamos a hacer una serie de vídeos explicando un poco todas aquellas técnicas que nosotros usamos en el huerto y hoy la verdad es que os he querido traer un vídeo, he querido rescatar un vídeo en el cual pues hemos grabado hace ya tiempo como hemos hecho nuestro pequeño invernadero. En algunas latitudes es importante tener pues un pequeño invernadero para las semilleros, un pequeño invernadero pues como nosotros hacemos para el cultivo de tomate, para poder tener verduras en invierno, entonces bueno es un coste muy muy barato. En el caso de nuestro invernadero apenas llega a los 100 euros y nos va a permitir pues disfrutar de la huerta durante todo el año. Así que aquí os dejo este vídeo para que veáis como lo hemos hecho nosotros y para invitaros a que vosotros pues también lo hagáis o incluso bueno pues si tenéis ideas que nos las hagáis saber, que os escribáis comentarios y igual pues si os gusta hagáis, dadle a me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!